Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá, si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que la haga suda, ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un, pa' que se entre un, ah, un, y de nuevo el un. Mira Repo Music. Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene, es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza, porque sin quererlo todo me lo paraliza, vete mamita que te quiero con placer, disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un, pa' que se entre un, ah, un, y de nuevo un, ah, un, ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá, si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que la haga suda, Ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un, pa' que se entre un, ah, un, y de nuevo un, ah, un, y de nuevo un, ah, un. Mira Repo Music. Se hace la loca y por dentro está que se muere, ella quiere acción, compasión y lo prefiere. Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera, a mí me gusta y ñan, mordisco grueso pa'l pan, te beso en el cuello y vuelas como Superman embalado, está sudando y no hemos empezado, dime lo que quiere que nos vamos pa' otro lado. Ella quiere un, ah, un, voy a darle un, ah, un, pa' que se entre un, ah, un, y de nuevo un, ah, un. Ella quiere más, yo le doy más, muñequita linda, ven pa' acá, si tú no vienes, yo voy pa' allá, ella quiere que la haga suda, ella quiere... Ella quiere más, muñequita linda, ven pa' acá, si tú no vienes, yo voy pa' acá. Gracias.